Ok. Filosofía o introducción a la filosofía. Bueno, vamos a empezar diciendo que la filosofía, como concepto en sí, es un tanto problemático. No hay una noción, una idea clara o fundamental sobre lo que es o puede ser la filosofía, así como lo hay en otras áreas, como en otras materias, en historia, geografía, física, química, todos sabemos qué es, ¿no? Cada una de estas áreas que he mencionado. Hay un concepto claro, establecido y definido para cada uno de ellos, pero en filosofía no, las nociones cambian. Claro que según el tiempo, según los principales representantes. Pero vamos a empezar desde lo más simple. Filosofía, su concepción etimológica. Deben saber, ustedes saben que la palabra filos significa amor o fraternidad y sofía, sofía, como ves ahí, simplemente significa sabiduría. En términos simples. En términos simples. En términos simples. Significa amor a la sabiduría, amor a la sabiduría, al conocimiento. Bueno, y esa es la finalidad en este caso del del filósofo. Pero este amor al conocimiento, este amor a la sabiduría, pues, es así como cuando uno está enamorado, cuando uno ama a una persona, sobre todo en la edad temprana que uno es joven, cuando tiene su primera ilusión, su primer enamoramiento, comúnmente se suele decir que es puro, transparente y sincero, ya que uno siente atracción sobre una persona del sexo opuesto, seas varón o seas mujer, siente esa atracción sobre la otra persona de una manera desinteresada, ¿no? Buscas acercarte a ella o buscas acercarte a él. Buscas estar en contacto con él o con ella. Buscas saber de ella, ¿no? Entonces, poniéndote este ejemplo, es que la filosofía también funciona de esa manera o los filósofos también buscan el conocimiento, pero este conocimiento desinteresado, ¿no? Es una búsqueda desinteresada del saber, ¿no? Del saber. Es algo así como, para definir lo que es la filosofía, Pitágoras nos ayuda un poco, ¿no? Compara una actividad que se hacía ya en la antigua Grecia, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Ustedes saben, los Juegos Olímpicos, él compara, pues, de esta manera, ¿no? Los Juegos Olímpicos a veces se presentan o se presentaban diferentes pruebas físicas, en la cual los competidores entre sí competían, competían para ver quién tiene más capacidad, quién tiene más resistencia, más pruebas físicas sobre otro, ¿no? Y, pues, aquí Pitágoras nos dice, pues, que hay quienes van a los Juegos Olímpicos para hacer su negocio, para vender comida, agua, ¿no? Y como comerciantes, o para apostar, ¿no? Simplemente van con una finalidad económica, ganancia, ganar dinero. Otros, dice, otro grupo va para competir, para competir, ¿no? Estos que compiten y se sobreponen sobre otros, buscan la fama, buscan la gloria, buscan la aclamación del pueblo, la aclamación del público, ¿no? Este es otro segundo grupo de personas. Y hay un tercer grupo de personas que solamente van para conocer, para saber, simple y llanamente, ¿qué son los juegos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas de los Juegos Olímpicos? Entonces, se identifican a los filósofos como el tercer grupo, ¿no? Esa búsqueda desinteresada, ¿no? No como el primer grupo que su interés era económico, ¿no? No como el segundo grupo que su interés era social, simplemente ganar fama. O ellos se identifican como el tercer grupo, el cual, pues, el conocer sobre los Juegos Olímpicos era un conocer de manera desinteresada. Entonces, la filosofía o los filósofos, pues, en este caso, tienen una búsqueda desinteresada del saber, ¿no? Y es así que nosotros, pues, podemos decir o hablar de la filosofía y preconcebirla como la madre de todas las ciencias, ¿no? La madre de todas las ciencias. A través de ella, de la filosofía, nosotros podemos conocer, nosotros podemos conocer e interpretar la naturaleza, interpretar la realidad que nos rodea. Bueno, y así poder entenderla ahí, transformar. Al menos eso es lo que se entiende por ello. Pero, como decía yo, la filosofía es un tanto problemática. La filosofía es un tanto crítica, también, por así decirlo. Ya que conforme ha avanzado el tiempo, conforme los distintos contextos históricos, la filosofía se ha realizado a diversos cuestionamientos. Desde cuál es el origen del universo, hasta qué es la felicidad. O cuál es la forma más óptima para vivir en sociedad. Según lo anterior, la filosofía es vivir en periodos de tiempo, como en subgéneros que comprenden a los especialistas de una manera más. Bueno, no vamos a hablar de todos y cada uno de estos señores que están acá, pero vamos a mencionar las ideas más importantes y más relevantes, al menos, de las diferentes épocas, ¿no? Desde la Antigüedad, la Edad Media, Moderna y Contemporánea, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la Antigüedad, hablando ya sobre la filosofía y sus diferentes concepciones o nociones. Tienes, por ejemplo, a Aristóteles, ¿no? Ustedes saben y conocen, han escuchado hablar de Aristóteles, quien nos habla sobre el origen de las cosas y para eso él propone un principio, el principio de todas las causas. Él habla sobre las primeras causas, el principio de todas las cosas. Para eso él habla sobre las primeras causas. Profesor, ¿qué es eso? No entiendo. Un ejemplo, te lo explico. Por ejemplo, imagínate algunos elementos, imagínate algunos objetos, qué sé yo, una casa, una piedra, una montaña. ¿No? Tú sabes que estos objetos están compuestos por diferentes elementos. Por ejemplo, la piedra y la montaña están compuestos por minerales. ¿No? La casa puede estar hecha de madera, por lo cual su elemento principal es la madera, ¿no? A eso entonces, según el compuesto, cómo esté hecho este producto, a eso Aristóteles lo conoce como causa material. ¿No? Pero estos elementos, estos elementos, estos objetos que he puesto, que he mencionado, tienen una forma, tienen una estructura, ¿no? Una estructura ya hecha, ya ustedes reconocen cómo es una montaña, ustedes reconocen cómo es una piedra, ustedes reconocen cómo eso puede ser una casa. Porque tiene forma, ¿no? Tiene forma. Entonces Aristóteles a eso lo conoce y lo llama como una causa formal. ¿No? Pero estos elementos no se han hecho de la nada. Algo o alguien tiene que haberlo hecho. ¿No? Alguien, ¿no? Una casa la construye el hombre. El pan, el pan, por ejemplo, lo hace el panadero. Las piedras, la montaña, el nacimiento de las montañas. Nosotros por clase de geografía sabemos que es creado o aparece producto del choque de las placas tectónicas. ¿No? Estas liberan energía, ¿no? Liberan energía a través del proceso del diastrocismo, diastrocismo y exactamente la epirogénesis y orogénesis. Orogénesis que es la formación de las montañas. Justamente da el nacimiento de las montañas y cordilleras. Existen fuerzas entonces que crean todo ello. A eso entonces Aristóteles lo conoce, lo llama como una causa eficiente. No. Pero estos, estos elementos, estos elementos muchachos tienen una razón de estar, una razón de ser, tienen una finalidad. Una casa para brindar protección y abrigo a las personas. El pan que te he mencionado como alimento. ¿No? La cordillera, las montañas. Ustedes saben que sirve y da la existencia de varios climas, al menos la cordillera de los Andes que existe en el Perú. Gracias a ella tenemos la presencia de una diversidad de climas, ¿no? Entonces, todos estos objetos y elementos tienen una finalidad, ¿no? Y a eso Aristóteles lo llama causa final. Entonces, estas son las primeras causas. Y a partir de ellas nosotros podemos explicar nuestra realidad, ¿no? Explicar el origen de las cosas, el origen del universo. Entonces tienes ahí la causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Entonces, al menos esta es una de las ideas más, más representativas en la edad antica, ¿no? No es la única, claro está. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, llegamos a la edad media, a la época del feudalismo. En esta época, ustedes saben, apareció una institución de peso, de gran relevancia, ¿no? Esta es la iglesia. La iglesia que trajo a la religión como lo más importante, lo principal, lo preponderante, ¿no? Entonces, a diferencia de la edad antigua en la edad media, por ejemplo, ¿no? La razón, que era fundamental en la edad antigua, la razón ya no es lo principal, ¿no? Recuerda usted que la religión es guiada por la fe. Por lo tanto, la fe es lo más importante. Y la razón está al servicio de la fe. La razón está subyugada por la fe, ¿no? La razón, el conocimiento es un sirviente de la religión. Entonces, se utilizó la fe como lo principal, pues, y la razón estaba al servicio de la religión. Ahí tiene esas representantes, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, quienes a través de métodos científicos buscaban la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía, pues, no, que todo, que todo, que todo en nuestro medio, que en la naturaleza existe un orden natural. Existe un orden natural, claro, ¿sabes? No, profesor, ¿qué es eso? Todo está guiado por las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, los objetos, ¿no? Los objetos, los objetos caen. Esto es parte del orden natural, ¿no? La naturaleza está ordenada, estructurada de manera racional. Y nosotros conseguimos eso, ¿cómo? Como a partir de lo nuestro, pero el medio, este orden, la naturaleza, el orden exactamente, es sabio, es un ser pensante, ¿no? Claro que no, ¿no? Claro que no. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino, pues, concuerda y concluye que alguien tuvo que haber hecho todo esto. Y ese alguien es Dios, ¿no? Entonces, cuando Tomás de Aquino prueba, pues, a través de esta profunda reflexión, la existencia de Dios. Recuerda que la filosofía es trascendental, trasciende, es decir, busca ir más allá de lo establecido, ¿no? ¿Cómo? Y eso estamos viéndolo, ¿no? Bueno, pero se pensó que esta idea iba a seguir primando durante más tiempo. Pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver que eso no es así, ¿verdad, muchachos? Ustedes saben que, bueno, más adelante aparecen nuevos inventos, la ciencia avanza, la tecnología se despunta, y también, pues, el conocimiento avanza, la razón. Estamos ya en el siglo dieciocho, ya para la edad moderna, edad contemporánea, la ilustración, ponía y proponía como eje principal a la razón, ¿no? Ya en esta época, por ejemplo, ya la fe, la fe no está, la razón no puede estar subyugada, pues, a la fe. La razón no puede estar subyugada a la fe. ¿Recuerdan ustedes el movimiento de la ilustración? ¿No? Ahora la razón está por encima de la fe. Ahora el hombre está en primer lugar, por encima de Dios, ¿no? Ahora ya no es el hombre el que está a servicio de Dios, sino el hombre está en primer lugar, la razón está en primer lugar, ¿no? Y aquí aparecen, pues, hombres, por ejemplo, como René Descartes, ¿no? René Descartes dice que el conocimiento, conocimiento, se busca el conocimiento, se busca entender nuestra realidad y que este conocimiento, este saber, es aquel que proporciona el principio a todas las ciencias, ¿no? Utilizando la razón, entonces, muchachos, es que yo puedo conocer algo, ¿no? Yo puedo conocer las características de este objeto, del por qué esto se mueve, del por qué los objetos caen, ¿no? No lo hago simplemente, veo que el objeto que tengo acá se cae y ya. No, 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 hay que estudiar, analizar, sintetizar, ¿por qué? Bueno, y ahí aparecen, pues, la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad, ¿no? Estamos trascendiendo más allá de lo que simplemente nuestros ojos ven, que todo cae, si no analizamos, pensamos, ¿no? Y gracias a este conocimiento, gracias a este pensamiento, a que se está usando la razón, esto le da la base a todas las ciencias, a la matemática, a la física, a la química, a la medicina, a la historia, etcétera. Por eso dicen también que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Hablando de otros, bueno, ya sí, lo más adelante, ¿no? Hombres, filósofos representativos, contemporáneos, como Hegel, por ejemplo, el conocimiento, él nos habla que el conocimiento se alcanza estudiando la totalidad de la realidad, ¿no? Estudiando la totalidad de la realidad, es decir, entendiendo el mundo que nos rodea. Entendiendo el mundo que nos rodea, nosotros podemos entender las reglas, podemos entender los principios, podemos entender las reglas de la sociedad, ¿no? Y así nosotros poder ser libres en esta sociedad, porque respetamos las reglas, somos parte de la sociedad, seguimos el juego, uno puede libremente hacer lo que desee, simplemente respetando las reglas. Si hay elecciones, yo tengo la libertad de poder elegir mañana el candidato de mi preferencia, ¿no? Eso nos propone. Otro señor, también como Karl Marx, por ejemplo, Marx critica lo que dice Hegel, dice, es cierto, hay que estudiar nuestra realidad, pero no solamente es aceptarlos. Hegel nos habla de que nosotros vivimos en un mundo libre, pero no, más dice, nosotros vivimos en un mundo esclavizado, hay dictaduras, se sobrepone siempre el más fuerte, el más rico es el que hace las reglas, el que propone las leyes, ¿no? Mientras el hombre, el obrero, el proletario, el proletariado, ¿no? Es el que siempre está subyugado. Por lo tanto, vivimos en una dictadura. Es importante conocer la realidad, pero para transformarla, Marx te dice. Para transformar. Entonces, por eso que también la filosofía es problemática, ¿no? O problematizadora. Un ratito, hay uno más por acá. Listo. Entonces, muchachos, estas son algunas de las concepciones o preconcepciones que se puede tener sobre la filosofía, ¿no? Aquí tenemos características antes de pasar a eso. El origen de la filosofía. El origen de la filosofía. Bueno, la filosofía surge a fines del siglo VII antes de Cristo. Allá en el Asia Menor, en la zona que el día de hoy es Turquía, ahí existía una colonia que llevaba el nombre de Mileto. Y ahí es donde aparece, donde surge la filosofía. Y ahí tenemos al primer filósofo, ¿no? Tales de Mileto, uno de los siete grandes sabios de la antigüedad. Tales de Mileto, te proponía que el principio de todas las cosas, por ejemplo, es el agua. Que todo lo que está en nuestro alrededor, todo está compuesto de agua. El agua está en todas las cosas. El agua es el principio de todas las cosas. Bueno, de eso nos hablaba Tales de Mileto. Él es el primer filósofo. Pero debe saber, bueno, él es el primer filósofo, sí, conocido, reconocido, pero el primero en llamarse filósofo será Pitágoras, ¿no? Del que hablaba hace un momento, el que proponía el ejemplo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la comparación de las tres personas. Acá el que va a los Juegos Olímpicos, con fines económicos, aquellos que van con fines sociales, fama y gloria, y aquellos que van con fines de conocimiento, por saber conocer las reglas de los Juegos Olímpicos y todo lo que ellos... Pitágoras es el primero en llamarse filósofo, pero Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. El origen de la filosofía. Bueno, aquí surge la filosofía, estos son los primeros principios de la filosofía, pero ahí aparece también Platón y Aristóteles. Para ellos, el origen de la filosofía está en la admiración y el asombro, ¿no? Todos los fenómenos... ¿Recuerdas Aristóteles que hablaba de las primeras causas? La causa material, formal, eficiente y final, ¿no? Todo aquí en la naturaleza, lo que le rodea, tiene una causa, tiene un porqué, y ante esas situaciones uno queda admirado, uno queda asombrado, ¿no? ¿Por qué nacen los cerros, las cordilleras, las montañas? ¿Por qué el cielo es grisáceo? El día de ayer veíamos en clase de geografía, ¿no? Que la corriente peruana da esa característica al cielo limeño, ¿no? Por esa razón le llamamos Lima la gris, que forman los cielos o las nubes estratos. Bueno, todo eso, todo eso causa admiración, todo eso causa asombro, y claro está la necesidad de, la necesidad de poder seguir conociendo, o conocer más, ¿no? Conocer más. Entonces, muchachos, para Platón y Aristóteles, entonces, este es el origen de la filosofía, ¿no? El, la admiración y el asombro. Claro está que, hay otros filósofos cuyo origen de la filosofía no está en la admiración y el asombro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, hace un momento hablaba yo de Rainer Starkes, ¿no? Quien utilizaba la razón por encima de todo, ¿no? Él era un hombre que constantemente está razonando, pensando, él es el que cuestiona todo, él es el hombre que cuestiona todo. Nosotros estamos chicos aquí en clases. Se te brinda la información, el profesor le explica, ya sea que estés en clase de filosofía, de historia, geografía, economía, psicología, o matemáticas, comunicación, física, ¿no? Te explica la clase, se da la clase, tú la analizas, tú la escuchas, y por ende la estás escuchando, la analizas, la sistematizas, y te quedas con algo. Te quedas con algo porque la entiendes, la entiendes porque la has analizado, y si es de fácil entendimiento para ti, la entiendes, ¿no? Y se te queda contigo. Pero y si no, no la analizaste, por ende, no la entendiste. Entonces, justamente, el origen de la filosofía para Descartes está en la duda, ¿no? Él te habla, duda de todo, duda de todo, menos de que existes, y por eso él te habla y te dice, ¿no? Pienso, luego existo. Otro, 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 pues, que haya. Hay otro filósofo llamado Carl Jasper, él te habla de que el origen de la filosofía está en las, en las situaciones límites, ¿no? Por ejemplo, pues, no lo sé, a ver, por ahí uno de ustedes está manejando su carrito, está escuchando la clase mientras maneja car, ¿no? Y se distrae, y ponte que choque, ¿no? Y en sus últimos momentos, no, no, no se, no se coiba, por favor. Ponte que choca, ¿no? Un accidente ha sufrido, está en una situación límite, y probablemente se esté debatiendo entre la vida y la muerte, está en una situación límite, ¿por qué? En ese momento es cuando se pone a pensar, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Voy a vivir o voy a morir? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Qué he dejado? ¿Qué no he dejado? ¿Qué pasará conmigo? ¿No? Nos ponemos a pensar. Ustedes que están ahora como estudiantes, se están acercando a fin de año, quinto, quinto de secundaria. Algunos están sintiendo la presión, ¿verdad? De salir del colegio. Papá, mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Muchos tal vez están un poquito angustiados. Algunos de repente lo tienen claro, otros no. Dicen, ¿qué voy a hacer? Postularé a un examen de admisión. Voy a una academia. ¿Qué hago? ¿Qué carrera escojo? Ya me he hecho mi examen de test vocacional, pero no lo entiendo. No me llama la atención la carrera que me ha salido. Porque no conozco la realidad de las carreras, ¿no? Entonces, ante una situación límite, es que uno, bueno, según Carliasper, pues, está el origen de la vida. Bueno, lo mismo se puede hablar, ¿no? Cuando estás en una situación de vida-muerte, cuando estás en una situación difícil. Esas son las situaciones límites. ¿No? Bueno, a ver, y sigamos, creo que me pasó el tiempo escribiéndome en el origen y otras definiciones de la filosofía. Características de la filosofía. Podemos decir que la filosofía es universal, puede avanzar un poquito, universal, es radical, es crítica, es racional, es problemática, ¿no? Eh, muchachos, la filosofía nos presenta múltiples características, ¿no? Por ejemplo, la filosofía no nos habla solamente de aspectos generales. La filosofía no nos habla sobre un aspecto fundamental, como por ejemplo, las matemáticas, números, biología, se habla sobre el estudio de la vida, los seres vivos, ¿no? Historia, hechos históricos, procesos históricos, su importancia y su impacto en la realidad. ¿No? La geografía, el relieve de la naturaleza, ¿no? Solamente esas ciencias se hablan sobre hechos, aislados, hechos fundamentales, pero no, la filosofía te habla, es totalizadora porque te habla de todo en general. Como hablaba hace un momento con Tales de Mileto, el principio de todas las cosas, el principio de todas las cosas es el agua, y el agua está en todo, decía, ¿no? Tales de Mileto, solamente es un ejemplo, para que tú entiendas que la filosofía es totalizadora o universo. ¿No? ¿No? Me parece, me parece que ya, no, 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 no olviden, no olviden. Entran, muchachos, siempre a tiempo, no esperen los últimos cinco, diez, quince minutos para entrar y esperen que los queden asistencia, de que estoy avisando, por favor. Ok, estaba hablando yo de la filosofía, esos aspectos de totalizadora, eh, los filósofos no solamente se quedan con la característica principal que se les tiene, ¿no? Es decir, sobre algún objeto, ¿no? Que uno lo vea a simple vista, lo entiende, ¿no? Siempre buscan ir más allá. Yo ponía, ponía ejemplos, ¿no? Acerca de, con Tales de Mileto, que era un hombre viajero, el ejemplo está, que él estaba en la playa, él cogía agua, perdón, arena de la playa, y mientras más se paraba, se daba cuenta que, además, en la profundidad, la arena seguía húmeda, ¿no? Y desde aquí está a su conclusión de que el agua está en toro, el agua está en toro, ¿no? Ha visto que ha hecho Tales, ha trascendido, ha ido más allá de lo que él ha visto, ha ido más allá de lo establecido, justamente la filosofía busca trascender, la filosofía busca ir más allá de la información que proporcionan los sentidos. Tú tienes, por ejemplo, estás en tu cuarto, ves la pared amarilla, pero eso lo veo yo a simple vista, pero uno, pues, investiga, cuestiona más allá, ¿por qué la pared amarilla? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Por qué ese aspecto amarillo? Etcétera, etcétera, etcétera. Es trascendental la filosofía, busca ir más allá. La filosofía también se interesa por el fundamento, por el ser, por el principio, por la raíz, o por la causa primera de las cosas. Por lo tanto, ahí también la filosofía es radical. Hijos, para poder llegar a una idea, a una formalidad, a un concepto, siempre se usa la razón, se usa la razón para vivir. De ahí que la filosofía sea racional. ¿No? Y como hemos visto también, la filosofía constantemente es crítica, es crítica, critica todo lo que nos, todo lo que aparentemente es verdad. Ya que constantemente está poniendo en cera de juicio todo. Y por último, decir que la filosofía es problematizadora. ¿No? Problematizadora. Constantemente elabora problemas, enfrentamientos. Los filosofos no están de acuerdo. Hemos visto el ejemplo de, ¿no? Te puse ejemplos. Tales de Mileto, ¿no? Proponía que el principio de las cosas es el agua. Pero ante eso aparece un señor conocido como Anaxímenes. ¿No? Él le dice a Tales, no, 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 está equivocado. El principio de todas las cosas no es el agua, sino es el aire. El aire está presente en todo. El aire incluso está presente en el agua. ¿No? Está presente en el agua. Entonces para Anaxímenes, contradiciendo a Tales de Mileto, el principio de las cosas está en el aire. ¿No? En el aire. Hace un momento yo proponía el ejemplo de Santo Tomás de Pima. ¿No? Que propone que existe un orden natural y que existe una persona sabia que ha hecho eso, ¿no? Una persona sabia, una persona superior que ha impuesto el orden natural en todo el mundo y en todas las cosas. Dios. Aparece un señor, por ejemplo, conocido como Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, que seguramente ustedes lo conocen. Para él dice, Dios no existe. La religión está de mal. La religión sirve para oprimir al pueblo. ¿No? Él expone sus razones, claro está. ¿Por qué razón? ¿No? Porque dice, Nietzsche dice que, si la religión fuera así de importante, como dice, pues, Santo Tomás de Quino, como dicen tantos religiosos, uno despreciaría vivir. Uno desprecia la vida. ¿Por qué? Porque sabe que más allá va a haber un mundo mejor. Por lo tanto, este mundo no merece ser vivido. ¿No? Por esa razón, la religión atormenta al hombre, subyuga al hombre. ¿No? Cuando uno tiene problemas, ¿qué hace? Se arrodilla, pide Dios, ayúdame. Dios, ayúdame que el profesor, el profesor no me ponga cero, 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 o que el profesor me apruebe en todos mis cursos. Que los profesores me ayuden. Ayúdame, voy a tener examen de admisión. Un día antes te vas a la iglesia pidiendo, solicitando ayuda a Dios. ¿No? Entonces, no, pues, para Nietzsche eso te está subyugando. ¿No? Pues, el hombre tiene problemas. ¿Y quién es el que se resuelve o le resuelve los problemas? El hombre mismo. El hombre mismo está en la capacidad de poder resolver sus problemas. ¿No? Si tienes examen de admisión, te pones a estudiar a conciencia, ingresaste, es por tu logro. Por ti mismo. Estás a fin de año, tienes 20 y sacas primer puesto, es por ti mismo. O por ti mismo. Porque has estudiado, has presentado tus tareas. ¿No? Por lo tanto, el hombre es libre. Lo que busca entonces Nietzsche es la búsqueda del superhombre. ¿No? Entonces, por esa razón, estas razones es que la filosofía también, pues, es un tanto problemática. Es crítica. A ver, siga, siga, uy, me, 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 me pasé. Me, digamos, me comí el tiempo. Disciplinas filosóficas, disciplinas que ayudan a la filosofía en su estudio. ¿No? Esto ya lo hacemos rato. ¿Quién es ahí la entología? ¿No? O etimológicamente que significa teoría del ser. ¿No? Plantea preguntas con respecto al ser, a los primeros principios y las causas de todos los existentes. Para la filosofía, muchachos, más importante es la pregunta que la respuesta. Para la filosofía es más importante la pregunta que la respuesta. La nociología, teoría del conocimiento. Esta estudia el conocimiento. ¿No? El conocimiento abordando las diferentes posibilidades, su origen, o la esencia del conocimiento en sí. Epistemología o teoría del conocimiento. ¿No? Estudia de manera lógica la estructura de las diferentes teorías científicas. La axiología es la teoría del valor. ¿No? Estudia la naturaleza de la validación, sus principios y sus formas. La estética, la teoría de la belleza, la naturaleza de la belleza, la ética, el estudio de la moral, las normas morales, y la antropología filosófica. Estudia al ser humano, ¿No? Estudia al ser humano, ¿Cuál es el sentido de la vida, del hombre, aquello que lo diferencia de otros seres, en el universo? Muy bien, muy bien. Bueno, justamente terminado. Bien, bueno, a ver, alguna consulta, alguna duda, tal vez, no lo sé, espero que nos hayamos entendido. Cualquier duda, consulta, por favor, hágala. Aquí estamos, o para atender su duda, o para ampliarle la duda. Bueno, espero que nos hayamos entendido, entonces, comentario. Como te digo, años que no repasaba, el, el, no sabré su duda. Ahora sí. Rosal, ¿Cuál es el que estudia la, consulta? Adelante, adelante. Rosal, ¿Cuál es la ciencia que estudia, a todos los seres vivos? La biología, la biología, ¿No? Su concepción más simple y sencilla, el estudio de la vida. Por consecuencia, estudia a los seres vivos. A ver, cámaras encendidas, muchachos. ¿Conforme con la respuesta, o no sé, de repente, tenía otro planteamiento? Cámaras encendidas, por mientras el resto, vamos a tomar la foto. Ok, ahí va. Preguntas también consideradas, ¿No? Como, como intervenciones orales, claro está. gracias, 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 gracias. Vamos a ver, segunda, segunda, segundo, hay varios, yo, yo, de la cruz, Medali, Joseph, la ficha. Vamos a la ficha. Vamos a la ficha. A ver, aquí, aquí está, ya apareció, sí. listo, ahí les debe estar apareciendo en pantalla, o por aparecer seguramente, la, la ficha, ¿No? Todo lo que hemos repasado está en la ficha, ¿No? La introducción a la filosofía, etimología, noción y origen, bueno, aunque me pasó un poquito ahí, características de la filosofía, y las disciplinas filosóficas. Uy, me equivoqué, era de segundo. Un ratito, un ratito, perdón, es que ya estaba desarrollado eso, es otra ficha la que tengo que abrir. Ah, esta es la ficha. Esta ficha no está desarrollada, pero ojalá. Ok, ahora sí. A ver, muchachos, pregunta número uno, disciplina filosófica que estudia el fundamento del valor. La axiología. La C. Profesor, no está compartiendo pantalla. Ah, no he compartido pantalla. Me puse nervioso. A ver, ahora sí debe estar. Ahora sí. Gracias, la uno, me habían dicho la letra C, ¿Verdad? Sí. Sí. Sí, uno, ok, por, por interno también. Y García, Orihuela, y hablado, ¿quién me mencionó? Padilla. Padilla, ok. Dos, según Platón y Aristóteles, el origen de la filosofía está en? El asombro. El asombro, ¿no? La admiración y el asombro. Claro. Muy bien. Un poquito anotando sus intervenciones. Tres, disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser. ¿Antología? 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 Claro. Sí, la ontología. Muy bien, también está por ahí, Angeli. Ok. Cuatro, la filosofía va a los primeros principios, al fundamento, de ahí que sea. Radical. Radical. Claro, porque va a la raíz, ¿no? Muy bien, cuatro, cinco. ¿Qué disciplina filosófica estudia la estructura lógica de las teorías científicas? Epistemología. Epistemología, ¿no? Marcos Tela, de, sí, Padilla, Rosales y García, ¿verdad? Hablado. Si me olvido de alguien, por favor, me aviso. Seis, ¿dónde surgió la filosofía? Mileto. 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 muy bien. Mileto. Ah, por ahí uno más también. Valdivia. Orihuela, Siles también. Siete, no es una característica de la filosofía. Dogmática. que se refiere a que se diga un dogma o una idea ya preestablecida. Como hemos visto, eso no pasa en la filosofía. Un ratito. Ya. 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 Ocho. Considerado el primer filó filósofo y uno de los siete grandes sabios. Tales. Tales, Tales, ¿no? Tales de Mileto. Excelente. Claro, muy bien por interno también. Orihuela y Rivas. Nueve. ¿En qué siglo surgió la filosofía? Siglo siete antes. Antes o después de Cristo. Hay dos siete. Antes. Antes. Antes de Cristo, ¿no? Siglo siete antes de Cristo. Entonces es la C. Número diez. La filosofía desea conocer todo cuanto existe. De allí que sea. Totalizadora. Totalizadora, ¿no? Totalizadora, porque desea conocer todo, la totalidad, ¿no? El conocimiento. Recuerda que la filosofía no se aplica solamente a un solo aspecto, como lo pueden ser algunas de las ciencias, ¿no? Mencionada. Si no, aborda el tema, el concepto, el universo en general. Bueno, ustedes entienden que el día de hoy la filosofía está un poco venida a menos, ¿no? En comparación a épocas antiguas o remotas, en la cual un filósofo era, ¿cómo hablar el día de hoy de un médico, de un ingeniero, de un abogado? Pero el día de hoy ha perdido, ha perdido esa importancia, debido a que el día de hoy ya todo es más sistematizado. Todo es más sistematizado. Los ingenieros saben sobre cálculos, medidas, ya está todo sistematizado, planificado de cómo elaborar cimientos, estructuras, tasas, edificios, etcétera. Lo mismo los abogados, ¿no? Se basan en el estudio de las leyes que ya están plasmadas, escritas en la sociedad. En la sociedad y en los diferentes países. Los ingenieros, los abogados, para las diferentes ciencias. Siguen ideas ya preconcebidas y establecidas. La filosofía no, no se basa en ideas, en esas ideas. Bien, muchachos, evaluación, bueno, algo difícil, tal vez algo que comentar. Evaluación, ¿qué es filosofía? Su etimología es tan fácil, características de la filosofía también. ¿En qué colonia surgió la filosofía? Está en líneas arriba. ¿Qué disciplina filosófica estudia el fundamento de la morada? También está fácil. Acá hay una lectura sobre concepciones del mundo, simplemente responder a la lectura. Y, ¿qué dice? Realizar un mapa conceptual sobre el tema. No simplemente esas dos preguntas. Un mapa conceptual de la manera que ustedes decían, su libertad, creatividad, sobre, sobre el tema hecho. No está mal. ¿Alguna consulta, alguna duda? Tal vez no lo sé. Ok. Bien, muchachos, entonces, por favor, envíen, envíen temprano sus actividades, alguna consulta, alguna eventualidad, algún problema que haya surgido, también, háganos a ver, por favor. Y no acumules tus tareas a último punto. Bien, entonces, que tengas un buen día, buen provecho con el almuerzo, que es una y media casi, y que tengas un buen fin de semana. Nos estamos encontrando la siguiente semana, semana número seis. ¿Sí? Hasta una nueva oportunidad. Muy amables el día de hoy. Cuídense, por favor. Hasta luego. Cuídense. 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 Cuídense.